Sé que te va a dar lo que te da cuando me veas Sé que te va a dar lo que te da cuando me veas Sé que te va a dar lo que te da cuando me veas Cuando entro yo, sube la marea yo Sé que te va a dar lo que te da cuando me veas Sé que te va a dar lo que te da cuando me veas Sé que te va a dar lo que te da cuando me veas Cuando entro yo, sube la marea yo Sé que te va a dar lo que te da cuando me veas Sé que te va a dar lo que te da cuando me veas Vea, tú eres envidioso siempre telequina Internet s'pera un semáforo Muchos llevan vidas Un mu par de más Por eso todos que ahogan Muchas letras conmigo Sé de que te vas a dar Lo que te da cuando me veas Cuando entro yo Sube la marea yo Sé de que te vas te vas te te vas te vas te te vas te te vas te vas te te vas te das Lo que te das cuando no me veas Sé de que te vas te vas te te vas te vas te te vas te vas te vas te te vas te te vas te Te da cuando me veas Tu jeva Tú jeva si lo sabe mueve bien Porque cuando yo la agarro Yo le quito el sotén Tu sabe que yo tengo el saoco Yo voy para arriba Porque tengo mis dos cocos, yeah Guillao de loco Me estoy buscando la funda Sin tener que vender de los verdes Solamente no es un delincuente Pero inteligente Yo siempre voy de frente Pero a mucho, 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 mucho Yo tati que amigo disfrazado de espana Yo tati que amigo disfrazado de espana Yo tati que amigo disfrazado de espana Y su mujercita con mi nación mucama Yo tati que amigo disfrazado de espana Yo tati que amigo disfrazado de espana Yo tati que amigo disfrazado de espana Y su mujercita con mi nación mucama Sé que te va a dar lo que te da cuando me vea Sé que te va a dar lo que te da cuando me vea sé que te vas a dar lo que te da cuando me veas cuando entro yo, sube la marea yo sé que te vas a dar lo que te da cuando me veas sé que te vas a dar lo que te da cuando me veas con las moñas tirando todo el mundo desde la azotea yo siempre ando en tripeo, llega a la villa que o el menno le encancaneo porque nos andamos feos Brillando con luz propia, a mí no me da nota Porque cuando yo llego, el coro se desmonta Yo soy un locotrón, pásame el botellón La mami lo mueve heavy porque ya tiene el sazón Chamaquito de la calle, rompiendo en altitaje Hay una culebrita que quiere que la maje Si me lo hallo por ahí, puede ser que yo lo raje No voy a dar detalles Sé que te va a dar lo que te da cuando me vea Sé que te va a dar lo que te da cuando me vea Sé que te va a dar lo que te da cuando me vea Cuando entro yo, sube la marea Yo sé que te va, sé que te va, sé que te va Sé que te va, sé que te va, sé que te va a dar lo que te da cuando me vea Sé que te va, 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 sé que te va a dar lo que te da cuando me vea Samplea lo que es lo que, el negro va en la casa Ya, beca produciendo Brownie King Yo, libro práctico, OG Victory Que es lo que, que es lo que, más reza, activo en la casa Ya, pa' los dos K Yeah, 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 he visto el heavy La gente es mía, más reza, oye, estamos activos Tienen que hablar con nosotros, pa' ellos pegar así toda la vaina Wee, wee